¡A ver qué pueden tener! ¡Talones! ¡Atabas! ¡No huyan, cobarde! Estuvo cerca. ¡Los perdedores! ¡Miren eso, chicos! ¡Es porque el matador eligiera un toro! ¿A quién escogerá el matador? Dos personas de toda España solo para verme a mí. ¡El gran hombre contrator! ¿Será agradable? ¡Dame un campeón! Pasaré el resto de mis días. ¡Oigan! ¡Ahí está el matador! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Guapo! ¡Olvídalo, guapo! ¡Me elegirá mí! ¡Soy el tono más rápido! ¿A ver por qué? ¿Por qué? ¡No, menú! ¡Estoy bien! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¿Qué tienes ahí? ¡Esto es más divertido! ¿Pueden creer a este tío? ¡Pelea! 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 ¡ ser un campeón sin pelear tal vez pero así no son las cosas para mí es hora vas a volver de todas mis maniobras incluso las más secretas blando y los blandos siempre son derrotados aquí pequeñín un becerro está suelto atránmelo Tranquilo, Pequeñín. Ah, te voy a cuidar muy bien, Pequeñín. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Es solo Ferdinand! ¡Grrr! Per... Lo... Oye, anima... Supongo... Esto no tiene sentido... No... No... Quedo... Ir... Quedarme ir... Voy... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si esta roca... Sigue ahí... Para cuando... Voy a ir... Uno... ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez! ¡Oye! ¡Olvidaste tu bici! ¡La va! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso fue extraño! ¡No llores, no llores! ¡Te compraré otro globo, sí! ¡Muchas gracias! ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡¿Que es tu vida? ¡Qué bestia tiene a mi bebé?! ¡Una bestia? ¿Dónde? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi bebé! ¡Ahhh! ¡Yo soy la bestia! ¿Te has visto al espejo últimamente? ¡No! ¡Es delaminado con ustedes! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Gil! ¡Oh! ¡Vento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ferdinand! ¡Masta! ¡Lo lastiman! No, atrás, atrás. ¡Por favor, déjenme llevarlo a casa! ¡Es manso! ¡Man! Aquí tengo algo que le gustará ver. ¡No! ¡Espera! ¡Ferdinand! Ferdinand... ¡No! ¡Deténgan el camión! ¡Deténganlo! ¡No! ¡Hubo una equivocación! Trae a la cabra calmante. ¡Qué forma de tratar a una dama! ¿Quién está ahí? Hola, amigo. Probemos una respiración relajante y profunda. Tú no me ayudas mucho. ¿Habías pensado en eso? No. Porque nunca nadie quiere ayudar. ¡Salí! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo siento mucho! ¡Qué bárbara! ¡Estás enorme! Escucha... Ah... ¡Lupe! ¡Sí! ¡Eso sería increíble! ¡Ah! ¡Claro que sí! Aunque no lo creas, mire esos pectorales. Son como dos pequeños toros. A mamá le gusta. A mamá le gusta. ¡Uh! Por eso estás aquí, ¿no? ¡No! Oye, tengo que regresar a casa. ¡Ah! ¡No! ¡Eso no va a pasar! ¡Ay! ¡Deja de ser tan mo... ¡¿Y un bebé?! ¡No lo niegas! ¡Interesante! ¡Lo niego! ¡Demás! ¡Van a fertilizar el patio! ¡No, no, no! ¡Lupe, espera! ¡No tienes... ¡Apesta, super! ¡Ah, sí! ¡Antes apestaba! ¡Pero ya no ha sido querido! ¡Y cercano! ¡Mejor amigo! ¿Cómo dices que te llama? Ah, Ferdinand. ¡Hola, chicos! ¡Un momento! ¿Conoces estos tipos? ¡Huesos! ¡Todo bien! ¡Miren eso! ¿Qué te han estado dando de comer? ¡Para intimidarnos! ¡Pues te voy a decir una cosa! ¡No me siento! ¡Un montón de carne de segunda! ¡Eres una afrenta para mis fosas nasfra insolente! Ah, ahora le estás hablando a mi trasero. ¡Mmm! ¿O la máquina que hay? Fue creado. Parece simpático. ¡Miren lo que trajo la cabra! ¡¿Cómo que no me viste?! ¡Ah, ya entendí! ¡Porque soy pequeño! ¿Sabes loco? Viste como un cobarde. No pensé que te vería de vuelta. Ya somos... ¿Él sabe que es mejor que tú? ¿No es así, muchachón? Yo... Todo aquí para variar. Harás que me vea aún mejor. Cuando te haga pa... De verdad te odia. Estuvo muy loco. Todos me odian. Sí, te odian. En fin. Ven conmigo. Tu enorme trasero ahí. ¡Ah! ¡Estás pisando! ¡Métete! ¿No te gusta? ¿Sabes dónde vivo? En un balde. ¡Ah, ya quieres! Ehh... Algo de toque femenino. ¡Mua! ¡Mua! Quise moar. Fue un poquito de regurgitación. Y son feroces. ¿Qué? ¡Mum! 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 ¿Quién? Señor... Lo siento. Pequeños, me siento terrible. Si, pequeños y tramposos ladrones No somos ladrones Por favor, no nos mastiques Mi mayor miedo es morir masticando No me voy a comer a nadie ¡Alto! Un segundo No, es blando y suave ¿Cómo? ¿Mantequilla? Ah, ¿qué pasó con tres? No hablamos en serio No tienes que decírmelo dos veces Eh, 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 la flor se Gracias Ah, no lo sé Ay, voy, ok Transporte gra... Tengo que volver a casa Un beso volvió Me hace la cara No conoce las reglas Oigan, ¿me podrían... Malas noticias No se puede El hermoso lado de los caballos Y ese es el apestoso lado de... ¿Tenemos a los humanos? Sí No quisiera ser tú Hace la cabeza Ya La nariz de un gatito La flexibilidad de un... Tengas un buen día oliendo terrible Sí Ha puesto Hay están caducas ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! Ah, oye, ah, discúlpame. ¡El primero ya está aquí! Hay muchos... Impresión. Ay, mamá. ¡No dejes que...! ¡Ah, sí! ¡El primero! Qué honor es tenerlo aquí en mi humilde casa, es un gran honor. Yo no estoy hecho trasero. ¿Comprende? Mi última corrida. Un toro. El mejor to contra el mejor. No, para ver quién es el mejor. Or, or, or. Y aún así, me sentí irrespetado. Ahora. Uno, que no te den. Número dos, destruye todo lo que se mueva. Y número tres, un vistazo a tu hermosa y gran gigante. Y ¡Pum! Irás camino a... Quiero al toro nuevo, primero. A nadie le agrada el preferido. Este día... Más te vale que no sea mi balde, guapo. Díjate. Me sentaré en la primera fila. La llamo a la zona de la salpicada. Nos vemos. Impresión. Libérenlos ya. ¡Oh, no, no! Yo me quedo aquí. ¡No! Yo paso, pero gracias. ¡Búleselo a cabezo! ¡Búleselo a cabezo! Cardinan, el primero te está viendo. Tienes que darle algo. ¿Estás listo para pelear? ¿Qué esperas? ¿Cuándo haré? Le mostraré quién es el verdadero campeón por aquí. Todos no tienen nada. Espere, señor. Deles otra oportunidad. Un torero volverá a recurrir a su rancho. ¿Qué es hacernos quedar mal? ¿Por qué nos hiciste quedar mal? ¿Nos hiciste quedar el peor toro de Lidia que había visto marcialmente? Eso es, porque no es piso de siempre. Pero no querer pelear no significa que esté asustado. Sí. No destruíse un aldeán. ¿Y no es cierto que me comí un bebé? No sé pelear. No entiendo nada de eso. Sí, yo tampoco. ¿Quién es el mejor ahora? Ajá. Guapo irá al gran show. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué alguien? Un segundo. ¿A dónde se lo llevan? Confundiste. Esto es culpa tuya. Ah, por favor. Todo ha cambiado por aquí desde que tú huiste. Ahora eres un... Ferdinand. No estoy... ¿Estás bien? Sí, hay mucho polen en esta temporada. ¿Así es? Sé que eran amigos. Lo sé. ¿Cuántas veces se lo dije? Tienes que calmarte. Tienes... No le dirás a nadie de esto. Búscame. Gracias, Ferdinand. Tenerte bien los cuernos, hermano. Es lo único en lo que tiene razón. ¿Y por qué inútil pared? ¡No! ¡Aaah! Turno, grandulón. El señor matador te observa. ¡Pirueta! Ah, celoso. Muy bien. Tenemos 24 horas para ponerte en forma para el primero. Desde ahora... ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Ah, hombre! ¡Conejo no! ¡Aliente la puerta! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡La luz! No estás ahí. ¿Quién hizo eso? ¿Quién me empujó? ¡Ah! ¡Estoy perdido, perdido, perdido! ¡Primero que no, que no! ¡Primero es guapo y ahora yo! ¡Yo soy el siguiente! Yo no puedo. ¡Solo muerto! ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Anda se espera! ¡No, no! Y el perro más feo del mundo. ¿Eh? ¡Yo logré! ¡Sí! ¡Qué espectacular! Me diste la oportunidad de luchar, Ferdinand. ¿Por qué hiciste a mí? ¿Ve a hablar contigo tantito? Quiero decirte algo. ¡Deja de ayudar a la compras de toros! Es porque no te gusta toda la sangre y las tripas. Se trata de ritmo y agilidad y gracia y... ¿Un toro bailando? Es una especie de chiste. ¡Tenme! ¡Mu, mu, mu! ¡Ya comer, estru! ¡Mine! ¡Esto es bailar! ¡Tres contra uno no es nada justo! ¡Lupe! ¡A ver si sus cerraduras pueden hacer eso! ¡Que comienza el show! ¡Voy a entrar! ¡Torpe! ¡Torpe! ¡A que me llamaste corpe! ¡Quiénes cuatro pezuñas izquierdas! ¡Torpe! ¡Lo hicimos, muchachos! ¡Ah, sí! ¡Qué bien! ¡Ay, ¿por qué no lo hicimos antes? ¡Se sintió bien por... ¡No es mujer! ¡Una sonrisa! Vean lugares allá afuera donde no te presionan y te envían al matadero. Bueno, porque eres un toro. Crees que eres diferente, pero no. Y es lo que voy a hacer. Háganme un favor, bailarí. Toros, no pertenecemos a otro lugar. Lo siento. Chicos, vamos de aquí, Lupe. ¿E ir a dónde? Sí, te llevaré a mi casa. Ahí es diferente. Y mi... ¿Vendrás? ¡Tonto! Tengo un nuevo sueño. ¡Escapar de este chiquero con mi mejor amigo! De hecho, eso no es cierto. Necesito su ayuda. ¿Conocen una salida? ¡Sí! Eh, eh, perdón. ¿Reregalarás mi regalo a los gerbos? ¡Bien! ¡No lo hagas! ¡Resiste! ¡Resiste! ¿Listo para esta noche? Era hora de que aparezca. Ese es el... No. Ok. Hagámoslo. ¿Habiste eso? Eh... Por allá. ¿Yo? Por allá. Solo tienen que atravesar la cocina hasta la puerta y luego serán libres. ¡Se va a tener! Vamos, Fer La puerta a la libertad ¿Qué dices? Fer, es tu única oportunidad Los demás to... Arriba, vamos, rápido Tenemos que irnos ahora Oro en la mañana No iremos a ninguna parte Le voy a patear el trasero Estuve en la casa de Moreno, yo lo vi ¿No hay forma de ganar? Los llevan a pelear a una impresionante plaza ¿Por qué iba a creerle a un cobarde? ¿Qué cree que la única salida es por la poliente? Ven con nosotros ¡No! ¿A qué le tienes miedo? No le... ¡Cobarde! ¡Pelea! Los blandos siempre caen Lo enfrentaré en Madrid mañana Uy, esto es malo Fuiste elegido por el primero ¡Sara! Ay, no Conozco esa mirada No Sí Cuenta conmigo ¡Arriba! ¡Mmm! Yo soy el caballo que está lleno de vergüenza y lamentación ¡No puedo! ¡Muuuu! 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 ¿Qué fue ese? ¿Cómo entraste aquí, toro apestoso? ¡Venga, klaus! ¿Dónde estás? ¡Cuarto para oro! ¡No se detestan! ¡Acagua! ¡Valiente! ¡Lápido! ¡Ya no hay tiempo! ¿No lo entiendes? ¡Mírame! Exacto. No tiene por qué ser así. Eres más que un... Tú vivirás tu propia vida, valiente. Pero no si te rindes. ¡Vámonos! Vete de aquí. ¡Guau! ¡No sabía! ¡Guapo! ¡No fui elegido por el primero! Lo sé, lo sé. ¡Ay, no! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No me salgan! ¿Val? ¿Quién? ¿Sí? ¿Vamos a salir de aquí o qué? ¡Oh! 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 ¡Qué están haciendo! ¡Intentamos ayudarte! ¡Pues hacen un pésimo! ¡Aquí vienen! ¡Vácatelas! Hola chicos ¡Vamos a averiguar! ¡Bien chicos! ¡Háganse! ¡No no por la borda! ¡Está en el mes! ¡Conejo! ¡No me diapobleto! ¿Sí? ¿Está entiéndome? ¡No! ¡Estírate! ¡Vamos al volante! ¡Genro! ¿En qué parte del norte está ella? ¡Ah! ¡Y ahora qué hacemos, Fer! ¡Lo siento! ¡No! ¡Hola galán! ¡Aquí vienes! 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 ¡Ahí! ¡Anden ocho! ¡Rápido! ¡Síganos! ¡Córranos! ¡Están! ¡A ellos! ¡Aquí vienes! ¡Ven! 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 ¡Ellí! ¡Yahoo! ¡Giro inesperado! El toro más feroz fue elegido para enfrentar a el... ... ¡Giro al rato! Puedes lograrlo Pero vas a tener Por favor ¡El primero! ¡No veo nada! ¡No! 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 Cause we're under the sun, yo te do Tú tienes mi corazón, yo te doy esta canción Yeah, come and lay your head on me If you feel pain and you're under the sun Yo te doy mi corazón, yo te doy esta canción Yeah, come and lay your head on me Yeah, come and lay your head on me Yeah, come and lay your head on me A ver que puedes tener Yo soy que es mi voz Atada No huya cobarde Estuvo cerca No huya cobarde No huya cobarde No huya cobarde No huya cobarde Me elegirá me Soy el tono más rápido A ver, ¿por qué? ¿Por qué? No, menú, estoy bien Ten cuidado Oh, ¿qué tienes ahí? Esto es más divertido ¿Pueden creer a este tipo? Pelea, 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 pelea No estoy asustado Pues pelea, eso hacen los toros Pues como quieras Quédate con tu tonta flor Deseame suerte, Ferdinand A un lado Y tú que me ve Tu papá va a pelear por la gloria en la plaza ¿Está bien si ese no es mi sueño? Cambiada Te diré lo que va a cambiar Vas a ser más grande y más ru ¿Puedo ser un campeón sin pelear? ¿Tal vez? Pero Así no son las cosas para mí Es hora Vas a volver De todas mis maniobras Incluso las más secretas Y los blandos siempre son derrotados Aquí, pequeñín Un becerro está suelto ¡Atrámenlo! ¡Oye! ¡Ven! ¡Ah! Tranquilo, pequeñín ¡Ah! Te voy a cuidar muy bien, pequeñín ¡Adelante! ¡Sin miedo! ¡Atrámenlo! 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 ¡Ja! ¡Descansa, Ferdinand! Descansa Fertina 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 estás enorme. Escucha, Lupe. Sí, eso sería increíble. Claro que sí. Aunque no lo creas, mire esos pectorales. Son como dos pequeños toros. A mamá le gusta, a mamá le gusta. Por eso estás aquí, ¿no? No. Oye, tengo que regresar a casa. No, eso no va a pasar. Ay, deja de ser tan mojo. ¿Y un bebé? No lo niegas. Interesante. Lo niego. ¡Demás! Van a fertilizar el patio. No, no, no. Lupe, espera. No tiene... Ah, sí. Antes apestaba, pero ya no. Querido y cercano mejor amigo como dices que te ama. Ah, Ferdinand. Hola, chicos. Un momento, ¿conoces estos tipos? Huesos. Todo bien. Miren eso. ¿Qué te han estado dando de comer? Para intimidarnos. Pues te voy a decir una cosa. No me siento un montón de carne de segunda. Eres una afrenta para mis fosas, Nazfra insolente. Ja, ja. Ah, ahora le estás hablando a mí, trasero. A tú. Hola, máquina. ¿Qué hay? Fue creado. Parece simpático. Miren lo que trajo la cabra. ¿Cómo que no me viste? Ah, bien, entendí. ¿Por qué soy pequeño? ¿Sabes lo? Viste como un cobarde. No pensé que te vería de vuelta. Ya somos... ¿Él sabe que es mejor que tú? ¿No es así, muchachón? Todo aquí para variar. Harás que me vea aún mejor. Cuando te haga pa... ¿Verdad te odia? Estuvo muy loco. Todos me odian. Sí, te odio. En fin, ven conmigo. Tu enorme trasero ahí. Ay, estás pisando. Métete. ¿No te gusta? ¿Sabes dónde vivo? En un balde. Ah, ya que... Eh, algo de toque femenino. Mua, la, 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 la. Quise moar. Fue un poquito de regurgitación. Son negros y son feroces. ¿Qué? Señor. Lo siento. Pequeños, me siento terrible. Sí, pequeños y tramposos ladrones. No somos ladrones. Por favor, no nos mastiques. Mi mayor miedo es morir masticando. No me voy a comer a nadie. Alto, un segundo. No, es blando y suave. ¿Cómo? Mantequilla. Ah, ¿qué pasó con tres? No hablamos en serio. No tienes que decírmelo dos veces. Eh, 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 la flor se... Gracias. Ah, no lo sé. Ay, voy, ok. Transporte gra... Tengo que volver a casa. Tengo que volver a casa. Eso volvió. Me hace la cara. No conoce las reglas. No, ya ni me podrían... Malas noticias. No se puede. El hermoso lado de los caballos. Y ese es el apestoso lado de los... ¿Tenemos a los humanos? Sí. No quisiera ser tú. Hace la cabeza. Ya. La nariz de un gatito. La flexibilidad de un... Tengas un buen día oliendo terrible. Sí. Apuesto... Ay, están caducas. ¿Quién es el primero? 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 El primero, el primero, el primero, el primero. Oye, discúlpame. El primero ya está aquí. Hay muchos... Impresión. Ay, mamá. No dejes que... ¡Ah, sí! ¡El primero! Qué honor es tenerlo aquí en mi humilde casa. Es un gran honor. Yo no estoy hecho trasero. ¿Comprende? Mi última corrida. Un toro. El mejor toro contra el mejor. No, ¿qué? Para ver quién es el mejor. Or, or, or. Y aún así, me sentí respetado. Ahora. No, que no te den. Número dos, destruye todo lo que se mueva. Y número tres, en vistazo a tu hermosa y gran gigante. Y ¡Pum! Irás camino a... Quiero al toro nuevo primero. A nadie le agrada el preferido. Este día... Más te vale que no sea mi balde, guapo. Díerte, me sentaré en la primera fila. La llamo a la zona de la salpicada. Nos vemos. Impresióname. ¡Libérenlos ya! ¡Oh, no, no! ¡Yo me quedo aquí! ¡No, yo paso, pero gracias! ¡Bálese la cabeza! Cardinal, el primero te está viendo. Tienes que darle algo. ¿Estás listo para pelear? ¿Qué esperas? ¿Cuándo haré? Le mostraré quién es el verdadero campeón por aquí. ¡Toros no tienen nada! Espere, señor. Deles otra oportunidad. Un torero volverá a recurrir a su rancho. ¿Puede hacernos quedar mal? ¿Por qué nos hiciste quedar mal? ¡Nos hiciste quedar el peor toro de Lidia que había visto marcialmente! Eso es porque no es piso de siempre. Pero no querer pelear no significa que esté asustado. Sí. ¿No destruíse un aldeán? ¿Y no es cierto que me comí un bebé? Me hace pelear. No entiendo nada de eso. Sí, yo tampoco. ¿Quién es el mejor ahora? Ajá. Guapo irá al gran show. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué alguien? Un segundo. ¿A dónde se lo llevan? Fundiste. Esto es culpa tuya. Ah, por favor. Todo ha cambiado por aquí desde que tú huiste. Ahora eres un... Ferdinand. No estoy... ¿Estás bien? Sí, hay mucho polen en esta temporada. ¿Así es? Sé que eran amigos. Lo sé. ¿Cuántas veces se lo dije? Tienes que calmarte, tienes... No le dirás a nadie de esto. Búscame. Gracias, Ferdinand. Tenerte bien los cuernos, hermano. Es lo único en lo que tiene razón. ¿Y por qué inútil pared? ¡No! Turno, grandulón. El señor matador te observa. ¡Pirueta! Oh, celoso. Muy bien. Tenemos 24 horas para ponerte en forma para el primero. Desde ahora... ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Ah, hombre! ¡Conejo no! ¡Aliente la puerta! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡La luz! No estás ahí. ¿Quién hizo eso? ¿Quién me empujó? ¡Ah! ¡Estoy perdido, perdido, perdido! ¡Primero que no, que no! ¡Primero guapo! ¡Y ahora yo! ¡Yo soy el siguiente! Yo no puedo. ¡Solo muerto! ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Anda se espera! ¡No, no! Y el perro más feo del mundo. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo logré! ¡Sí! ¡Qué espectacular! Me diste la oportunidad de luchar, Ferdinand. ¿Por qué hiciste a mí? ¿Ve a hablar contigo tantito? Quiero decirte algo. ¡Deja de ayudar a la compras de toros! Es porque no te gusta toda la sangre y las tripas. Se trata de ritmo y agilidad y gracia y... ¡Un toro bailando! ¡Es una especie de chiste! ¡Tenme! ¡Ya comer estru... ¡Esto es bailar! ¡Tres contra uno no es nada justo! ¡LUPE! ¡A ver si sus cerraduras pueden hacer eso! ¡No! ¡Voy a entrar! ¡A long time till the climax! ¡Yeah, find out, girl! ¡A me shinee! ¡Oh, I can tell the motion! ¡Quieres! 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 ¡Torve! ¡Más tenía más de torve! ¡Tienes cuatro pezuñas de izquierda! ¡Ite! ¡Stormen! ¡Lo hicimos muchachos! ¡Sea! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Ay! ¿Por qué no lo hicimos antes? Se sintió bien p- ¡No es mujer! ¡Una sonrisa! ¡¡Ja ja 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 ja! ¿Veas lugares allá afuera donde no te presionan y te envían al matadero por- Bueno, porque eres un toro. Crees que eres diferente, pero no. Y es lo que voy a hacer. Háganme un favor, bailarí. Toros, no pertenecemos a otro lugar. Lo siento. Chicos, de aquí, Lupe. ¿E ir a dónde? Sí, te llevaré a mi casa. Ahí es diferente. ¿Y mi? ¿Vendrás? Tonto, tengo un nuevo sueño. Escapar de este chiquero con mi mejor amigo. De hecho, eso no es cierto. Necesito su ayuda. ¿Conocen una salida? Sí. Perdón, ¿regalarás mi regalo a los gerbos? Primero, no lo hagas. Resiste, resiste. ¿Listo para esta noche? Ese es el... No. Ok. Hagámoslo. ¿Viste eso? Por allá. ¿Yo? Por ahí. ¡Me atoré! Solo tienen que atravesar la cocina hasta la puerta, y luego serán libres. ¡Me atoré! 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 Vamos, Fer La puerta a la libertad ¿Qué dices? Fer, es tu única oportunidad Los demás to... Arriba, vamos, rápido Tenemos que irnos ahora Oro en la mañana No iremos a ninguna parte Le voy a patear el trasero Estuve en la casa de Moreno, yo lo vi ¿No hay forma de ganar? Los llevan a pelear a una impresionante plaza ¿Por qué iba a creerle a un cobarde? ¿Qué cree que la única salida es por la poliente? Ven con nosotros ¡No! ¿A qué le tienes miedo? ¡No le te... ¡Cobarde! ¡Pelea! Los blandos siempre caen Lo enfrentaré en Madrid mañana Uy, esto es malo Fuiste elegido por el primero ¡Sara! Ay, no Conozco esa mirada No Sí Cuenta conmigo ¡Arriba! Yo soy el caballo que está lleno de vergüenza y lamentación No puedo ¿Qué fue ese? ¿Cómo entraste aquí, toro apestoso? ¡Venga! ¡Lausos! ¿Puerto para oro? ¡No te detengan! ¡Valiente! ¡Rápido! ¡Ya no hay tiempo! ¿No lo entiendes? ¡Mírame! Exacto No tiene por qué ser así Eres más que un Tú vivirás tu propia vida, valiente Pero no si te rindes ¡Vámonos! Vete de aquí ¡Guau! ¡No sabía! ¡Guapo! ¡No fui elegido por el primero! Lo sé, lo sé ¡Ay, no! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No me suelques! ¡No! ¿Val? Quizás ¿Sí? ¿Vamos a salir de aquí o qué? ¿Qué están haciendo? ¡Intentamos ayudarte! ¡Pues hacen un pésimo! ¡Aquí vienen! ¡Vácatelas! ¡Hola, chicos! ¡Lo vamos a averiguar! ¡Bien, chicos! ¡Háganse! ¡No, no por la borda! ¡Esta en el mes! ¡Conejo! ¡No! ¡No me da complemento! ¡Sí! ¡Entiendome! ¡No! 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 ¡Vamos al volante! ¡Gembro! ¡No! ¿En qué parte del norte está ella? ¿Y ahora qué os vemos, Fer? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Ay, hola, galán! ¡Ah, y aquí vienes! ¡Ah, y aquí vienes! ¡Adelme as Tweetería! gä Györ First fue la cien ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡El primero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ leta! ¡ ¡Venga! 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 ¡Lo que me faltaba! ¡No veo nada de ahí! Oh No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.